Es un tono diferente, ¿no? Sí, muy lindo. Es una hinchada, cuando bancan el equipo, de lado y lado, lo que desean sus compañeros. Muy lindo encontrar dos hinchadas que apoyan por el mismo deporte, que es muy lindo. Que la familia venga y disfruta de este espectáculo. Y bueno, sí, quedarse sin sabor de pronto merecer un poquito más. Individualmente, ¿y vos cómo lo sentiste el partido? Bueno, la verdad, para eso uno trabaja, para eso uno viene de refuerzo. Para poder hacer las cosas bien y bueno, gracias a Dios me estoy adaptando de la mejor manera. ¿El personal te sorprendió arrancar el titular, más allá de la elección de un compañero? Bueno, desde la semana ya, obviamente uno no se trabaja, como si fuera a jugar el fin de semana. Sabíamos cómo venían nuestros compañeros, pero bueno, como dicen por ahí, toca estar en puntica de pies. Todos vamos por el mismo lado, todos trabajamos por lo mismo. Y bueno, siento que lo único que nos puede perder es la idea. Kevin, ¿qué diferencia se ha sentido entre el fútbol que venís vos? Que el colombiano y el fútbol argentino. ¿Qué diferencia notas? Bueno, eso lo he hablado mucho con mis compañeros. Siento que es muy dinámico, muy rápido. De pronto el fútbol de Colombia es un poco pausado, un poco más táctico. Es un poco más aguerrido, más de fuerza, táctico también. Y bueno, la diferencia es lo dinámico. ¿Tienen mucho trabajo físico en la semana? ¿Tienen mucho trabajo físico en la semana? Bueno, eso lo maneja el preparador. Pero sí, por supuesto, nos trabajamos de la mejor manera, obviamente para poder demostrarlo a cada ocho días. ¿Qué balance hace el partido de hoy, Kevin? Nos merecíamos más. Salimos a proponer, a dar lo que estábamos trabajando durante toda la semana. Pero bueno, sabíamos que ellos se iban a replegar, que no iban a dar tantos espacios. Iba a ser un partido en el cual ellos estaban esperando que demostramos. ¿En el segundo tiempo se abre más? Para los dos equipos, ¿sentiste que en algún momento el instituto pudo hacer una diferencia? Bueno, siento yo que los acercamientos más que tuvieron ellos eran por tiros de esquina o por pelota quieta. Pero el resto no hubo llegada así que de pronto uno se asustara. Fue por pelota quieta, pero bueno. ¿En qué crees que hoy le agarraron? ¿Por qué no se va con un triunfo ayer y hoy? Por lo que te decía, estaban muy cerrados los espacios. Estamos acostumbrados mucho a profundizar, a ganar línea de fondo y obviamente buscar al 9. No sé yo, estaban muy cerrados. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para mejorar eso. ¿Qué te iba dejando estos primeros pasos en talleres que vienen? No, bueno, la verdad muy contento por la llegada, por el recibimiento de la gente, de la hinchada, del cuerpo técnico, los trabajadores del club. Bueno, no, la verdad muy feliz, me siento en casa. Bueno, lo más importante es trabajar y mostrarles para qué vine. Gracias.